...a nuestro país como orgullo y son de las cosas que yo tuve la dicha de vivir. Como es natural, el rey Bufrido Vargas estará con nosotros en esta actividad y trabajar junto a él siempre ha sido un reto. Ustedes me han escuchado decir que para mí es el músico más talentoso de la República Dominicana y es por todas las cosas que Bufrido puede hacer. Vamos a lograr algo que nosotros no lo íbamos a soñar nunca. Porque una vez en Puerto Rico hace como 27 años, no sé si tú recuerdas, Johnny, nos juntamos. Yo estaba en chiquito. ¡Ah, bueno! Es que los años te pasan por encima. Nos juntamos en una ocasión en Puerto Rico, Bufrido Vargas y el conjunto Quisqueya. Pero aquí en Dominicana nuestro país va a ser la primera vez. Me siento sumamente orgulloso de pertenecer a este evento. ¿Por qué? Porque hay historia con este caballero que sabe a merengue por todos lados. En segundo lugar, porque estamos en un momento muy bueno, que somos patrimonio de los mexicanos, del merengue. En segundo lugar, por compartir con Bufrido Vargas, que también es una de las personas muy, muy importantes en nuestro género. El hecho de que nosotros, la figura mayor del merengue a través de todos los tiempos y el conjunto Quisqueya, que le dijo al mundo a través de no vivir en el país que el merengue se podía sustentar fuera de su propio territorio. Y un Bufrido Vargas que vive por el mundo, que se junten aquí diciéndole al país que el merengue, como deseo de comienzo de año, va a tener las expectativas y las exigencias que nos hacen todos los dominicanos y que nos preguntan, y claro que pasa con el merengue, este año nosotros lo vamos a lograr. ¡Aplausos! ¿Cuántos medios necesitábamos esa cantidad de medios? Y más que necesitar esa cantidad de medios, merecíamos esa cantidad de medios.